Olis, te invito a convertirte en el heresiarca de mi canal, porque no tenemos mecenas de esa gente rica que apoya el arte. No, no tenemos. Pero sí herejes. Pero sí herejes que de un modo insurrecto utilizan su dinero para apoyar una actividad que no tiene ningún sentido para el sistema capitalista. Un dinero, mercancía, invertido en justicia poética. Ay, qué hermoso. Esa gente nos interesa que esté acá, así que si te sentís heresiarca, suscríbete, me guste, comentá, compartí, porque eso es importante para subir el algoritmo del canal y que crezca. Dentro de la cajita hay tres posibilidades de link para que hagas tu aporte por mercado pago. Gracias por irte a la bosta con nosotres. Te esperamos, heresiarca. Besis.